Más que rápido, más que veloz, soy tan rápido, empieza Luigi. En sus maracas, listos, ¡fuero! 74 kilómetros por hora, 101 kilómetros, fuera de alcance, fuera de alcance, fuera de alcance. ¡Qué raro! ¡Solo Kiro! En la arena te recargas al inicio y así consigues tracción, ¿comprendes? Ok. Tú entrenas a autos de carreras, ¿o no? Sí, pero aquí habrá nunca. Listo, segundo intento. ¡Fuero! 87 kilómetros por hora. ¡Eso, qué lindo! 121 kilómetros por hora, fuera de alcance, fuera de alcance, fuera de alcance. ¡Lo siento! ¡Atascada! ¡Otro intento! ¡Y fuera! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Fuera! ¡Woohoo! ¡Pero! La playa me comió. Bien, Cruz, fija una línea en la arena compactada. Necesitas tracción o vas a derratar. Ahora, a correr. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! 196 kilómetros por hora. 215, fuera de alcance, fuera de alcance, fuera de alcance, fuera de alcance. ¡Y fuera de alcance, fuera de alcance, fuera de alcance, fuera de alcance. 241 kilómetros por hora. 281 kilómetros por hora. 315 kilómetros por hora. ¡Listos! ¡Listos! Déjame decirlo así. No me quita nada de sueño no saber de Rayo McQueen aún. ¡Tú puedes, muchacho! ¡Tú puedes! ¡Si te esquivas muy bien, así se hace! ¡Lo lograste! Oye, ¿ya quieres entrenar? No lo sé. ¿Quieres que te derrote? ¡Uy! Espero que seas una nube esponjosa. ¿Traes tu bandeja de fugas? Traigo mi bandeja de fugas y tomé mi siesta también. A la carga, antepasado. ¡Luigi! ¡Fuera! ¡Lui! ¡Hoo! ¡I live my life out on the end, yeah! ¡I don't stop, just causes red! ¡Let's push this thing, see what we get! ¡Hoo! ¡This black ha� med these yellow lines! ¡I'm pulling us into the night! ¡Luigi! ¡Gracias!